¿Cuál es el objetivo de la participación de la participación de la participación de la participación de la participación? ¿Cuál es el objetivo de la participación de la participación de la participación? ¿Cuál es el objetivo de la participación 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 de la participación? En ese caso, ella tenía que enfrentar la idea de que el presidente de la República, con los poderes que ella le deja, que son absolutos, tolera o no tolera esa situación. Scioli no es un hombre débil. Scioli es un hombre que ya lo vimos varias veces. Siempre le pusieron un vice para que lo torturara y lo complicara y lo desestabilizara. Y lo fue seduciendo uno a otro con razones y con argumentaciones. ¿Cuál es el objetivo de la participación de la participación de la participación de la participación de la participación? Esto es, Cristina, Scioli y el peronismo, ¿no? Me parece que Scioli en eso es un hombre de mucha resiliencia, mucha capacidad de coherencia, de persistir. Si es presidente, me parece que va a tener que gobernar. No con caprichos ni con posiciones intolerantes, va a escuchar. Y una voz será sin duda la de la presidenta Kirchner, que ha hecho un lugar en la historia política contemporánea muy fuerte. En el peronismo hay cierta tendencia a que el líder es aquella persona que ocupa la presidencia, ¿no? No puede haber otro líder del peronismo si hay un presidente peronista. Y eso va a hacer que inmediatamente el poder que tenga la presidenta desaparezca con el cargo, ¿no? Digo, esos son los puntos en los cuales uno se da cuenta que el poder está institucionalizado, ¿no? La presidenta puede tener mucha garra, puede tener mucha fuerza, puede tener mucho apoyo en la opinión pública, pero su poder depende del cargo que ocupa, ¿no? Una vez que deja la presidencia, la mayor parte de ese poder va a diluirse. Es una figura de mucha envergadura, no es alguien que ha estado allí haciendo pura ideología. Ha hecho muchísimas transformaciones y seguramente tendrá mucho que decir si acepta el rol de acompañar, fortalecer y darle nervio, vamos a decir, a un gobierno como el que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!